¡Suscríbete al canal! Buen día doctora, espero que haya pasado una linda navidad. Gracias a Dios, ¿todo bien? Siempre con salud, ¿verdad? La toxoplasmosis es una infección que se produce por medio de un parásito, un protosuario, que es el toxocara gondi. En este caso, mucha gente tiene el tabú de que los gatos son los que transmiten esta enfermedad, que no tengo gato pero me la transmitió uno, de seguro visité a una amiga y que tiene gato. No es así. Estimada gente, esta enfermedad o este parásito se puede adquirir directamente por el consumo de res, por el consumo de animales de granja e incluso por lácteos, en este caso por leche propiamente de la cabra. Son más comunes estos productos cuando no son bien procesados, no son bien cocinados, tienden a transmitir este parásito. Y doctora, también el agua de los ríos donde llevan el ganado ahí, ¿puede producirse en los ojos también toxoplasmosis? No, esos son uno de los síntomas, uno de los síntomas que ya tienden a ser más crónicos, que es el que llega a fregar la retina del ojo. Pero en estos casos, no solo estos productos, también hay otros productos como las verduras, los vegetales, las legumbres, que también te pueden ocasionar este parásito. Entonces, todo producto que no sea lavado, no sea bien cocinado, te puede llegar a ocasionar este parásito porque están en contacto directo con los animales de granja. ¿Cómo se puede transmitir? Por el contacto directo de las heces. Entonces, cuando vos me decís del agua del río, es porque el vino, el ganado tomó agua, defecó cerca, el agua vino, la lavó y directamente ahí estamos, ¿cómo contagiarnos de este parásito? Doctora, ¿por qué será que existe ese tabú? Porque eso ha sido desde hace mucho tiempo que se cree que el gato la transmite incluso a las embarazadas. Le dicen, los mismos médicos preguntan, ¿usted tiene hay gatos en su casa cuando esa persona está presentando sintomatología de toxoplasmosis? Hasta los mismos médicos a veces. Recuerden que la mayoría de la gente no quiere a los felinos, entonces tienden a tener más problemas con este animal, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente el felino, por su naturaleza, ellos cazan. Entonces puede cazarte un murciélago, puede cazarte una rata, entonces lamentablemente este te viene, te lo consume, o incluso estos animales, como están más al contacto de heces, tienden entonces a adquirir este parásito nuestro felino, ¿verdad? Sí, es a través de las heces del felino o a través del pelaje. Recuerda que el pelaje al caerse, y si no sos una persona muy aseada, entonces tiende a caer en las heces, el viento lo levanta, vos podés respirar ese pelo, o incluso cuando limpias las heces de tu felino, no te lavas bien las manos, por ahí mismo podés adquirirlo. Hay que tener entonces unas medidas higiénicas más profundas. Mucho cuidado con esa higiene. Me preguntan acá, muy buenos días, excelente el tema, yo tengo cuatro gatos, pero tengo dos meses de embarazo. Mi suegra me dijo que en el primer trimestre debería deshacerme de ellos, porque me pueden transmitir este virus, dice ella. No, recuerden que también si nosotros llevamos a nuestras mascotas con un control adecuado, con sus desparasitaciones y sus vacunas, nuestras mascotas son raros que nos puedan llegar a transmitir enfermedades. Ahora, como vuelvo y repito, no es solo el felino que puede transmitirte esta enfermedad, sino también los alimentos mal cocinados. Entonces, si ya tenemos un afecto por la mascota y venir y agarrarla como un objeto, deshacerse de ella, no es justo para la mascota, porque recuerden que ellos crean sentimientos, crean uniones con nosotros mismos y eso no es lo adecuado. Tampoco aislarla cuando llega ese nuevo miembro a la familia, porque a veces se dice, mira que no quiere a la niña, y es que también está el gato sintiéndose que lo están aislando. Cuando llega un miembro nuevo a la familia, lo que yo recomiendo con las mascotas es que estén cerca durante el embarazo. La mascota puede sentir los cambios hormonales de la mujer y ellos pueden crear un núcleo, una conexión afectiva con el nuevo miembro que ingresa e incluso cuando nace. Tenemos una llamada, muy buenos días. Bueno, 22-22-7808 nos dice, buenos días, yo quiero saber a los cuantos meses de parida mi gata puede inyectar, para que no salga, ¿verdad? Ok, lo recomendado siempre es cuando 5 meses, posteriormente a, perdón, eso es en el perro, en los gatos puede utilizarla a los 15 o al mes de haber parido. Ok, muy buenos días, por favor decirnos la dirección de la clínica, ahí vamos a poner en pantalla los números de teléfono, y otra de las personas nos escribe, muy buenos días, yo quisiera saber si la toxoplasmosis solo la transmite el gato o otras mascotas. Tenemos una llamada, muy buenos días. Sí, buenos días, quería saber si las verduras se pueden lavar con jabón porque dicen que causa da problemas de enfermedades, pues, si uno se ocupa, ¿verdad?, el jabón. Está bien. ¿Se puede lavar con jabón las verduras o con cloro? Ok, no. Bueno, en el caso del jabón con las verduras, ahí existen muchos tabús porque dicen que el jabón puede ocasionarte irritación a nivel del estómago, entonces, con abundante agua, frotándolo con tus manos, vas eliminando todo el proceso, ¿verdad?, pero siempre y cuando con mucho cuidado. Excelente, nos dice, muy buenos días, saludos, una consulta, ¿qué le puedo aplicar a mi perrita para las pulgas? Y la que teníamos anteriormente, que solamente los gatos transmiten. En el caso de los perritos, es raro escuchar que un perrito pueda llegarle a transmitir la toxoplasmosis a un humano, ¿verdad?, pero recuerden que como es un parásito, si el felino lo tiene y no se ha llevado un control adecuado y tenemos un canino, igual puede suceder lo mismo. Ok, buen día, me detectaron toxoplasmosis por lo que perdí mi hijo, estuve en tratamiento, ¿puedo adquirirlo de nuevo?, me dicen por acá, si tiene gatos y están infectados, doctora. Sí puede, en muchos casos son congénitos, ¿verdad?, lamento la pérdida del bebé, pero sí es uno de los síntomas que puede ocasionar la toxoplasmosis, que es el aborto, ¿verdad?, entonces muchas mujeres embarazadas no logran notarlo porque tiende a confundirse con una infección respiratoria de lo más común y esto pues a veces uno no lo sabe, ¿verdad?, a no ser de que se hagan el análisis para verificar si es toxoplasmosis. Cómo no, doctora, ¿tenemos una llamada? Bueno, nos preguntan, ya nos vamos, doctora, pero nos pregunta alguien los síntomas, vamos a estar hablando también con una especialista sobre los síntomas de la toxoplasmosis, pero también nos dice que si puede bañar al gato, ¿cada cuánto? En el caso de los felinos se puede hacer un baño habitual cada 15 días o una vez. ¿No es malo bañar al gato, entonces? No, porque también ellos tienen la forma de acicalarse, pero también por aseo de uno mismo, pues le recomendamos los baños para que puedan tener en combinación, ¿verdad?, el aseo propio de él y el aseo propio del humano. ¿Y no usar perfumes? En mascotas no lo recomiendo a no ser de que sean productos adecuados para mascotas. Bueno, ya nuestra especialista de CEMBAR nos ha hablado y nos ha aclarado muchas dudas en relación a la toxoplasmosis. Si usted tiene dudas, visite a su médico, pero también lleva a su mascota al veterinario. Es muy importante mantener aseado el ambiente donde están nuestras mascotas. Ellas no son responsables, somos nosotros cuando adquirimos una de ellas. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Odili. Gracias a todos. Buen día. Un gusto. Feliz Año Nuevo a usted y a toda su familia, ¿verdad? Y a todas sus mascotas.